No se quedaría por saber si soy el presente o el ayer, si soy la mentira o la verdad. Si puede esperar algo de ti, más que amistad, no se quedaría por saber si ves en mi cuerpo tu mitad o solo una forma de seguir. Abriendo mi corazón en dos, te haría la mamá por saber qué piensas, cuando a la noche te encuentras despierta, en el silencio de lupa y segura de mis sentimientos. Abriendo mi corazón en dos, te haría la mamá por una descuenta, para que se viva la luna estrella, porque yo sé que en el punto desea abrir esa puerta y huir de mi huella. No se quedaría por saber si pero que yo estoy viendo en ti, fue solo una forma de seguir. Abriendo mi corazón en dos, te haría la mamá por saber qué piensas, cuando a la noche te encuentras despierta, en el silencio de lupa y segura de mis sentimientos. Abriendo mi corazón en dos, te haría la mamá por una descuenta, para que se viva la luna estrella, porque yo sé que en el punto desea abrir esa puerta y huir de mi huella. Abriendo mi corazón en dos, te haría la mamá por una descuenta. Quisiera saber si soy el presente o el ayer, si soy la mentira o la verdad Daría el alma por saber que piensas, daría el alma por una respuesta Si, tu se bien, si puede esperar algo de ti, que sea más que una amiga Daría el alma por saber que piensas, daría el alma por una respuesta No, no, no te detenga por favor, dame una respuesta Daría el alma por saber que piensas, daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas, y para amar alcanzarte una ex heredia Que bonito es el amor cuando se quiere de veras ¡Sí! ¡Vamos! ¡Seguando el fin! ¡Viste! Daría el alma por saber que piensas, daría el alma por una respuesta Por el motivo de tu sonrisa y tu figura de guía Daría el alma por saber que piensas, daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas, cuando la noche te encuentra despierta ¡Viste! ¡Viste! Oye mira, ven tu papá Goza, goza Pero qué lindo sí Daría el alma por saber qué piensas Por saber qué piensas, quiero saber Daría el alma por saber qué piensas Sé que ya estoy esperando una respuesta Daría el alma por saber qué piensas Y siente, igual de ella cuando de noche te despierta Daría el alma por saber qué piensas Porque yo sé quién el mundo desea Uy, la miguelia Viene, viene, viene